Actualmente la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal se encuentra apoyando diversos proyectos de diferentes asociaciones de desarrollo de la región Brunca que fueron presentados. En el último año se suman más de 927 millones de colones, los cuales se están invirtiendo en obras de diferente índole, como salones comunales, compra de mobiliario y equipo, mejoras de calle y demás. Hemos tenido mucho apoyo de parte de la Dirección Nacional, diferentes tipos de proyectos porque trabajamos en diferentes áreas, desde proyectos que son más pequeños en lo que es mobiliario y equipo hasta proyectos muy grandes de construcción de gimnasios y infraestructuras bien grandes. También se ha aportado bastante en lo que es caminos, ahorita estamos trabajando en un camino en el cual nos está cooperando la municipalidad, que es en San Rafael Norte, que en este se está invirtiendo 91 millones de colones. Eso es parte de la inversión que se ha hecho este año y algunos otros que vienen todavía más. Entre los proyectos de mayor inversión está la construcción de la cancha multiuso en las brisas de San Vito de Cotobrus, con un aporte de 139 millones de colones, y las mejoras al salón multiuso de La Palma de Puerto Jiménez, con una inversión de 82 millones de colones. También está el asfaltado de diferentes tramos en la comunidad de San Luis de Pérez Celedón, con un aporte de 78 millones de colones, y el arreglo y mantenimiento del camino de Monte Laurel, por 91 millones de colones. El director regional de INADECO, Daniel Mesén, dijo que eso es un aporte importante que realiza la institución. Y la verdad es que es un buen aporte, hacía bastante que no teníamos tanto aporte, yo le calculo que por lo menos la última vez que sí se había invertido bastante, habían sido como unos 1.500, 1.600 millones, pero ya se fue bastantes años. Y ahora, gracias a Dios, pues en esta nueva administración nos han apoyado muchísimo para este momento, como usted pudo ver, ya casi mil millones, la verdad es una cifra que trae mucho beneficio aquí a la región. Asimismo, indicó que se está haciendo un aporte equitativo a diferentes agrupaciones de la zona sur. Nosotros tratamos de ser lo más equitativo posible, hay muchísimos proyectos que sale de Cotobrú, de Ciudad Neyli, y de los otros cantones, siempre lo hemos dicho. Nosotros trabajamos con las comunidades que quieran trabajar, no podemos obligar a nadie a trabajar o a estar presentando proyectos. Tal vez habrán zonas en las que puede haber un faltante, tal vez hay inversión, pero no es porque nosotros no queramos invertir, sino precisamente porque las comunidades, como decimos a la TICA, no se mueven para presentar proyectos, y ahí es donde tenemos que nosotros ver que sí se apoya, que sí hay dinero, que sí se puede lograr los proyectos, pero que también hay que poner un poquito el esfuerzo de las comunidades. Cabe indicar que en la institución continúan recibiendo y tramitando proyectos de las asociaciones de desarrollo.